Flash de mercados de AFI Buenos días, venimos de una semana con una evolución positiva en los activos de riesgo, en particular en la renta variable con avances del 2-3% en el Standard & Poor's en el Eurostock, la estabilidad de las curvas, unos resultados empresariales de neutrales a positivos y la ausencia de datos macroeconómicos relevantes, bueno, propiciaron este movimiento positivo, como digo, en la renta variable la última semana. Se tocan nuevos máximos, se revierten las caídas que habíamos visto en abril. Lo cierto es que en adelante no vemos mucho margen de que se sigan acumulando estas ganancias en renta variable. Estamos en un entorno de volatilidades en mínimo, se han deshecho de forma masiva las posiciones cortas, con lo cual, bueno, pues mantenemos aquí nuestro punto de cautela respecto a la evolución futura de la renta variable. Los mercados siguen instalados en un escenario benigno de actividad, sobre todo en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Si bien, bueno, hay algunos analistas que empiezan a poner el foco o el punto de cautela o de preocupación sobre una posible desaceleración de mayor calado en la economía estadounidense, y nosotros, en base a nuestro análisis de los indicadores clave, expectativas de venta por parte de los empresarios, indicadores de mercado laboral, como rotaciones, dimisiones voluntarias, subempleo, tasa de vacantes, lo que nos apuntan, nos siguen apuntando, es que lo que se está produciendo es una normalización, una moderación tanto de consumo como de empleo, y no vemos señales preocupantes, de que esta moderación pueda ser de mayor calado, vigilamos umbrales para ver si tenemos que recalibrar, pero de momento, como digo, el escenario que seguimos viendo más probable es el de moderación suave. Por eso, la Reserva Federal tiene margen para esperar, seguimos pensando que el primer recorte lo realizará en el último trimestre del año. En noviembre, en cambio, desde el Atlántico, las condiciones están dadas para que el BCE recorte los tipos en junio, otros bancos centrales de Europa ya han comenzado a relajar la política monetaria, el Banco de Suiza ya lo había hecho, el Banco de Suecia comenzó la semana pasada, y el Banco de Inglaterra ha señalizado que, bueno, que las condiciones están dadas también para iniciar el recorte de tipos, no sabemos si junio o agosto, pero sí que comenzará a hacerlo antes de la FED en línea, como digo, con el Banco Central Europeo. Pero esta semana, foco puesto en la inflación de abril de Estados Unidos. Hay otros indicadores, pero este va a ser sin duda el dato más relevante al que el mercado va a estar poniendo atención. Recordemos que la inflación subida entre Estados Unidos ha estado sorprendiendo al alza en los últimos meses, avanzando a tasas de 0,4% mensual, tasas incómodas para la autoridad monetaria. No descartamos que en abril se produzca un avance de similar cuantía, con lo cual, bueno, este va a ser el foco de atención sin duda. Recordemos que los últimos tres meses está la publicación de este dato, había producido reacciones muy importantes en las tires de los bonos estadounidenses. El otro foco de atención va a estar puesto en China, se publican muchísimos indicadores de actividad, nos ayudarán a tomar el pulso, así el consumo sigue débil, como lo viene haciendo, y todo el crecimiento en China está basado en el sector exterior y en las manufacturas tecnológicas. Las autoridades chinas la semana pasada nos dejaban entrever que cambiarán un poco su mix de políticas, desde una política exterior subsidiada hacia más estímulos domésticos, política fiscal, política monetaria, de momento han hecho poco y nada. Veremos si finalmente dan el volantazo hacia políticas, como digo, orientadas más a la demanda doméstica.